sí buenos días si quieres puedes pasar en la siguiente por favor bueno yo quiero abordar un tema complementario un poco más específico y es el tema meramente económico básicamente la economía probablemente todos sabemos es la ciencia que estudia los recursos recursos disponibles naturales como alguien bien dijo los recursos de ese planeta porque no tenemos recursos importados de otros planetas por el momento y todo esto depende existen ecosistemas terrestres existen ecosistemas costero marinos y ecosistemas totalmente marinos pero siguen siendo los mismos recursos naturales que hoy día conocemos como bienes y servicios ambientales y lo interesante es que en la economía el centro de análisis es el ser humano sea por la providencia divina o por evolución como quiera uno interpretarlo pero el ser humano es el administrador de los recursos naturales y existen diferentes esfuerzos de hacer más eficiente a esa administración por eso surge la economía tradicional después la circular verde azul existen diferentes enfoques pero en última instancia buscan a mayor eficiencia en el manejo de estas interrelaciones ecosistémicas que generan beneficios para el ser humano siguiente por favor y si ustedes miran el ser humano se enfrenta a un problema y es el manejo sostenible podemos llamarlo también conservación y los dos principales problemas si los podemos meter en categorías es los impactos negativos que hemos generado a todos los ecosistemas y el segundo problema o pecado es el no aprovechamiento óptimo de los beneficios ambientales o sea lo que podemos sacar de manera óptima o sea esos son los problemas que enfrentamos hoy día en cualquier ecosistema sea marino terrestre costero marino y las dos formas de resolverlo es o conservamos manejamos eficientemente los ecosistemas o nos enfrentamos a una restauración ecosistémica que es muchísimo más costosa y muchas veces inalcanzable porque sabemos que a veces no podemos llegar a restaurar el ecosistema en su estado natural todo esto para que para beneficios del ser humano o sea el ser humano por mal o por bien vuelvo a decir es el administrador pero hay una diferencia entre lo que percibe el ser humano en un sistema de mercado en un sistema económico y lo que realmente pasa en los seco en los ecosistemas siguiente por favor entonces a simplificando como economista a las dos formas de llevar a cabo esta con esta conservación o manejo sostenible de los ecosistemas es o los hemos visto durante toda la mañana diferentes presentaciones o promover la conservación directa a través de proyectos programas a través de instrumentos como las políticas públicas etcétera y eso le toca a la parte pública generalmente no necesariamente no exclusivamente pero generalmente pero también es involucrar el sector privado porque a través de las actividades económicas privadas donde se generan beneficios directos o en términos financieros ganancias se puede introducir la conservación haciendo más sostenible las propias actividades económicas siente y para hacer un resumen a la economía está basada en el aprovechamiento de esos recursos naturales o bienes y servicios ambientales y el valor que tienen depende de la percepción del ser humano lamentablemente se puede decir en algunas ocasiones porque muchas veces damos un valor menor a basándonos solamente en valores de mercado al verdadero valor biológico ecológico social etcétera de los recursos naturales por ahí no voy a profundizar pero existen métodos para tratar de identificar no sólo el valor de uso directo como por ejemplo es la madera o en el caso de los océanos por decir la pesca pero los valores este de uso indirecto o hasta de no uso como por ejemplo que un área de manglar por ejemplo es también no sólo producción de cáscara de mangle y captura de conchas pero también es un criadero de especies también este participa en la fijación de carbono retención de sedimentos protege la franja costanera etcétera etcétera o sea tiene un sinnúmero de funciones que nosotros podemos capturar identificar valorar o sea cuantificar y valorarlos y entonces introducirlos en el sistema de mercado o en el sistema económico para que el análisis económico sea más completo para que el análisis económico capture podemos decir entre comillas el verdadero valor de los bienes y servicios ambientales siguiente por favor y antes de entrar en esto con un poco con un ejemplo concreto para el caso de panamá que casualmente participé hace tres años es muy importante reconocer que los bienes y servicios ambientales son flujos y son finitos o sea son elementos de la naturaleza como por ejemplo el recurso hídrico como por ejemplo la biodiversidad como cualquiera de los bienes y servicios que ustedes se imaginan son flujos son medibles y generan valor económico porque participan generalmente como materias primas en alguna actividad económica entonces si el manejo de esos recursos es sostenible el flujo es constante no estamos hablando de incrementar el flujo pero mantener el flujo porque generalmente las actividades económicas decrecen fuertemente el flujo de bienes y servicios ambientales por ser no sostenibles así que el flujo físico depende mucho de cómo manejamos y el valor económico depende del flujo físico se puede medir en períodos como cualquier otro recurso o sea se puede llevar una contabilidad de esos recursos para saber si vamos bien vamos mal o sea como la presentación anterior conociendo que tenemos en el ecosistema podemos desarrollar una planificación para un aprovechamiento sostenible garantizando así los flujos y obviamente el aporte a la economía siguiente entonces concretamente quiero aterrizar en la provincia de chiriquí un caso que es entre lo puramente marino y puramente terrestre un área de manglares en los municipios de san lorenzo san félix la próxima por favor san félix y remedios se pueden dar cuenta que es un área cuando estudiamos el área de los manglares no era solamente el objetivo de estudio los manglares sino que los manglares están en un contexto están interactuando entre la parte terrestre ustedes pueden ver los mapas de uso de suelo hay una interacción permanente en tres periodos 86 2001 2016 y eso afecta el comportamiento del ecosistema el ser humano a través de sus actividades económicas en algún momento más intensivo en agricultura en otro momento más intensivo en ganadería en otro momento más de repente acorde con el manejo sostenible de los ecosistemas el uso del suelo cambia permanentemente y eso afecta los flujos de bienes y servicios ambientales y efectivamente afectaría la economía local y por ende podría generar o no problemas sociales si tú deterioras los medios de vida de las comunidades locales se generarían impactos negativos económicos sociales la gente empezaría a migrar siguiente y aquí hicimos hablamos aquí de los aportes de los océanos o de los sistemas hablemos ahora exclusivamente de ecosistemas marino costeros a la economía y bueno hay muchos bienes y servicios que o materias primas pero hay que identificar estas las que podemos cuantificar y las que podemos ver cómo participan en la economía por ahí hay varias algunas vinculadas con aprovistamiento como alimentos todo el tema de pesca de conchas negras etcétera materias primas como la cáscara de mangle conchas negras siguiente por favor no voy a detenerme solamente quiero mencionar que hay diferentes bienes y servicios que se pueden cuantificar la fijación de carbono de esos ecosistemas la retención de sedimento que vienen de la parte alta de la cuenca y que los manglares tienen una función de de reciclar por por decirlo de alguna manera la protección misma de la flanja costera de hecho el mar en algunos momentos en algunos espacios colinda ya con la actividad agrícola y ganadera y la incremento del mar podría perjudicar o sea la pluma de sal podría desalinizar los suelos y perjudicar significativamente hasta actividades económicas que no están vinculadas con el mar por el incorrecto manejo de los ecosistemas siguiente y por último tenemos la recreación y turismo en toda esa área que está mayormente basada en en aprovechamiento de esos recursos naturales y este tenemos un montón de bienes y servicios ambientales vinculados con la reproducción de especies o sea los manglares son un hábitat donde se reproducen la mayoría de esas especies que después la institución encargada puede monitorear su comportamiento siguiente miren qué interesante no voy a entrar en detalle cómo valoramos cada uno pero principalmente la pesca por los valores de mercado justamente con datos de harap y otras instituciones por los desembarques el aprovechamiento de conchas negras la cáscara de mangle para las tenerías para el negocio de los cueros fijación de carbono tanto lo que secuestra anualmente como lo que almacena como un sumidero la retención de sedimento que evita daños en otros suelos o en otros usos de suelo por por la misma característica del manglar y el ecoturismo genera alrededor un flujo de 27 millones de dólares al año qué quiere decir eso que unos 19 mil habitantes en esta zona se benefician de ese dinero directa o indirectamente no quiere decir que te entra en el bolsillo visiblemente pero sí si tú sigues viviendo de las conchas significa por la salud del ecosistema significa que si el manglar te está beneficiando si tú te dedicas a un hotel boutique que cobra en boca chica 300 dólares la noche significa que si te beneficia es de la salud y del buen manejo del ecosistema entonces si hay un impacto directo a diferente escala en la economía local en la economía región regional y en última instancia a la economía nacional y a la economía de la región como tal siempre viendo las diferentes escalas siguiente y para nosotros garantizar este flujo tenemos que reinvertir parte de esas ganancias en el manejo de esos bienes y servicios no se pueden manejar todos definitivamente puede haber 200 mil 10 mil servicios ambientales en un ecosistema sin embargo a través por lo menos de los que hemos logrado cuantificar y hemos visualizado su participación en las actividades económicas hay diferentes mecanismos existentes que se pueden implementar de por sí algunas establecidos por decreto ejecutivo como las compensaciones ecológicas todo el tema de donaciones la propia pesca deportiva puede retornar parte del dinero los proyectos red no quiero mencionarlos ustedes pueden visualizarlos con calma y existe la obligación de cualquier actor sea público o privado en reinvertir en el manejo de esos ecosistemas si queremos garantizar como dije en un inicio el flujo permanente de los servicios ambientales siguiente por favor estoy terminando si no hacemos esto estos son unas proyecciones a dos mil cinco y cincuenta utilizando algunos de los escenarios de la ipcc y uno de los más moderados el hay diferentes escenarios más severos y menos severos ese es uno de los escenarios moderados podría llegar a ser una pérdida enorme de suelo pero fíjense sin entrar en detalle esto es en san lorenzo si no me equivoco cómo se inundan esas áreas toda la actividad económica que se desarrollaba ahí se pierde de hecho cuando presentamos eso en chiriquí hay gente que dice bueno ahí está mi finca y la veo ahora sumergida por favor la siguiente y después otra vez la siguiente ven que en cada uno de los diferentes municipios hay un cierto nivel de inundación de acuerdo de la de la geografía del tipo de de pendiente etcétera pero cuanto más bajos más vulnerables porque el incremento del mar y incremento de los fenómenos a climáticos está incrementando siguiente por favor cuál es el punto final de esto aquí se habló de planificación de presupuestar las actividades de conservación y manejo en el marco de la economía sur efectivamente en un ecosistema que combina mar y tierra como el costero marino tenemos actividades económicas tradicionales como arroz maíz frijol fruto de palma ganado etcétera nadie dice que este tiene que desaparecer y que sea pura conservación pero también tenemos bosque de mangle que genera más valor si nos vamos a valor económico y tenemos bosque mixto que también aporta un valor económico van las últimas dos slides siguiente por favor si nosotros no hacemos ningún esfuerzo desde el nivel municipal vamos a tener pérdidas pérdidas todo este flujo que yo mencioné de 20 y tantos millones de dólares se irá perdiendo por una otra razón se sobrecargarán los ecosistemas los flujos de bienes y servicios decrecerán y generaremos pérdida tanto para la gente que tiene bosque mixto tanto para la gente que maneja agricultura los suelos desnudos irán incrementando y generarán mayor mayor desgaste del suelo y se perderá vegetación combustible etcétera los diferentes usos se irán perdiendo si nosotros presupuestamos por un lado por el sector público la conservación y manejo sostenible y por el lado del sector privado introducimos en las actividades productivas a la conservación como como un rubro como una inversión siguiente por favor esa es la última podemos ver que en ese escenario que nosotros tuvimos el b1 con más detalle pueden verlo es en la página de ipcc no tendríamos pérdidas y ese es el tema que no se trata de a reducir unas actividades económicas para o sea perjudicar unas y fomentar otras a lo mejor si si son muy muy no si son altamente insostenibles pero muchas veces en las propias actividades económicas se puede incrementar la eficiencia se puede ser la lógica de la economía verde y de la economía azul reducir los la emisión de residuos incrementar el reutilización de recursos hasta los desechos son recursos que se pueden convertir en negocios de nuevos mercados y ser más eficientes este esfuerzo tanto por el sector público como por el sector privado a través de este ejemplo se demuestra que es económicamente viable para cualquier iniciativa a nivel de país a nivel de provincia o a nivel de región tenemos que llevar ese tipo de análisis necesitamos un análisis de costo-beneficio en diferentes escenarios para tomar decisiones o sea lo que quiero decir resumiendo de todo lo que he visto en la mañana que tenemos que aterrizar en números económico porque es el lenguaje de los tomadores de decisiones para poder implementar esos instrumentos sean políticas sean legales sean normativas o sean incentivos etcétera necesitamos un análisis basado en el conocimiento del ecosistema para poder este tomar decisiones acertadas muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.